La comunicación nos llegó alrededor de la una de la mañana. Había un desembarco mercenario por Girón y ya al amanecer todo el pueblo estaba organizado. Ahí había una división para acá, por donde estaban ellos, y la otra que seguía hacia el fondo, que era donde se realizaban los alimentos de los combatientes del frente. En un camión que había aquí que lo llevaba para allá, agua, comida, alimentos calientes y frío. La tienda se abre para poderle dar a los trabajadores y al pueblo en general, que es todo aquel que estaba dispuesto a defender la revolución, machete, hacha, huataca, cualquier objeto que sirviera para defender y apoyar el central que estaba ahí en sus actividades de zafra. Los compañeros estaban arriba en el techo para protegerlos. En una casita que había arriba del techo, allá estaban los compañeros cuidándolos también. Quiere decir que la protección del central y la orientación y el trabajo era el central, estaba muriendo en ese momento, estaba funcionando. Pero sí, todos los compañeros dispuestos a dar la vida si era necesario por cuidar del central. Recuerdo que a un trabajador del central se le ocurrió simular con un tubo la boquilla de un cañón. Se estaban tirando paracaídas por parte de un B-26 en la cual venía logística y venían mercenarios. Aquí ellos querían hacer un punto de fortaleza o bien tomar el central o bien no dejar entrar ninguna tropa hacia Playa Girón. Armados fueron a cumplir órdenes. Ya como el día de amanecer, día 18, a las 5 de la mañana, el comandante Duque plantea que había que tomar la posición del enemigo. Y salimos para arriba de ellos. Llegamos allí y todo, y dale, y dale, y dale, y dale. Enfrentarían al enemigo del camino de Documa a Playa Girón. Vendrían horas difíciles para los milicianos y civiles. Los defensores del Coahonga.